Vemos a un gobernador regional de verdad que no hasta ahora cumple con las expectativas regionales que esperaba. Nicolás, buenos días. Específicamente ya al cierre del segundo año es necesario hacer una evaluación y que las autoridades hagan una introspección de todo lo que se viene haciendo. Aquí en Piura, Luis Neira León asume como gobernador regional desde enero del 2023. Hay obras que se han ejecutado, hay otras que faltan, en fin, hay una serie de cuestionamientos también en torno a la gestión que avanza y que se requiere hacer la evaluación para tomar impulso y corregir errores, que es lo más importante. Y para ello está en nuestros estudios Eslasco Posabat para que nos ayude en este análisis porque él es analista político y dará a conocer lo que se acontece desde el gobierno regional. Eslasco, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días a toda la audiencia de Exitosa a nivel nacional y aquí para analizar el tema de estos dos primeros años del gobernador regional de Piura. ¿Cómo iniciamos esta evaluación, Eslasco? Bueno, simple. Estamos viendo que las competencias de un gobernador regional son competencias regionales, como lo dicen, ¿no? Y en eso tenemos cero avance en el tema de carreteras a nivel regional, cero avances en el tema de la salud a nivel regional. Vemos a un gobernador regional que tiene acciones de alcaldes, ¿no? Está viendo pistas y veredas de los distritos de las provincias de Piura, está viendo temas de postas. Los hospitales de alta complejidad hasta ahora siguen siendo un mito, están por firmarse los convenios y seguimos en esto, ¿no? Vemos a un gobernador regional de verdad que no hasta ahora cumple con las expectativas regionales que esperaba el pueblo en la región de Piura. ¿Cuáles son las obras principales que se debe ya ir ejecutando? Bueno, hoy creo yo, Piura, el principal problema es la crisis hídrica y este tema está totalmente descuidado, ¿no? Vemos que Contraloría ha hecho una supervisión a 33 de los pozos que hay en Piura y ha visto que tienen problemas de niveles de cloración, tienen problemas en los tableros eléctricos. Es un caos y el gobernador y las autoridades locales no hacen nada por ello. Vemos que el tema de Poechos, hay un congresista de Piura que lo ha declarado en emergencia y dándole la prioridad, pero no se está haciendo nada, ¿no? Se siguen hablando de los famosos reservorios satélites que hasta ahora no se han dado hace más de 20 años. Se hablaba de Vilcazán, Santa Rosa, que ya no se va a dar porque los pueblos de esa zona no lo quieren, ahora están pensando en otros reservorios satélites que no se dan. Hay cosas rápidas que hay que hacer, como el tema de la desalinización del agua para que Sechura, Paita, Talara puedan tener agua. El tema de la mejora de los pozos que tenemos ahora, que de los existentes tienen una producción muy baja, cerca del 20% de la producción que deben estar dando. Tiene que haber una reactivación, pero a la vez también se tiene que ver el tema definitivo ya de Poechos. Cómo se draga Poechos, cómo se descolmata Poechos. Poechos es algo que ya debe de estar viéndose en este momento en el gobierno regional. La semana que pasó hemos visto que había una mesa de concertación en la universidad privada, promovida por esta universidad, promovida por el Chirapiura y por la Cámara de Comercio. Y el gobernador no apareció ahí, nuestras autoridades no aparecen ahí. Entonces, queremos ya de primer nivel que se solucione el problema del agua en nuestra región. Otro tema también, Islasco, es el tema del presupuesto, que se debería ya estar dándole prioridad, porque hay mucho que hacer. ¿Cuánto avance se ha registrado en el presupuesto anual en el gobierno regional? El gobierno regional no tiene más del 66% del avance y solo quedan 30 días. Y las autoridades, ojo, locales, alcaldes, provinciales y distritales, ninguno pasa tampoco esta cifra. Entonces, estamos hablando de una inacción. Ojo, y en el tema del gobernador, hablamos de obras pequeñas, de montos menores. No hablamos de obras que él haya ejecutado, de obras de impacto regional. No tiene obras de impacto regional. Él tiene obras pequeñas y con esas obras pequeñas está logrando a ese avance el 66%. ¿Qué obra de impacto, entonces, se tiene que priorizar? Bueno, de impacto el agua, de impacto las carreteras de nuestra sierra, que siguen incomunicadas, Huancabamba, Vallabaca, los puentes. Eso es impacto regional, que no se está haciendo. Los grandes hospitales, que se siguen con los estudios. Hospitales que vienen de periodos anteriores de gobernadores regionales y seguimos en lo mismo. Ahora, necesitamos también resaltar algo. ¿Qué se ha hecho en esos dos años, Lasco? Bueno, han hecho obras de alcaldes, ¿no? Es un gobernador que está siendo un alcalde menor, ayudando a las alcaldías provinciales y distritales, ¿no? Y hoy en día tenemos problemas grandes en Piura, como la inseguridad, como el tema hídrico y la minería ilegal, que es un caos terrible en la región. Está causando grandes daños. Hace unos años dejaron de lado un proyecto como Manhattan y hoy el terreno que tenía Manhattan por 10 está siendo utilizado por la minería ilegal, que está trayendo mucho daño a la región. En la región tenemos que tener ejemplos, como la región Moquegua, la región Arequipa, regiones que están saliendo adelante con la minería. Están teniendo unos impactos increíbles, donde la minería va con la agricultura. Tenemos a Purima, después de haber estado entre las tres últimas regiones en inversión, hoy está entre las seis primeras por el tema minero. Aquí en la región tenemos solamente minería ilegal que está trayendo destrucción, que está trayendo caos, que está trayendo retrasos, y tenemos dos proyectos grandes de inversión minera. Y esto, el gobernador se opone a ello. Ojo, se opone sin darse cuenta que primero a esto se deben de lograr procesos de diálogo para ingresar a un territorio y tener autorización de las comunidades, que no se está dando, porque no están ni siquiera en etapa de exploración. Luego de ello, las empresas dependen de que en la etapa se encuentre de tener un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Estado. Nada de esto se está dando y no saben por qué el gobernador se opone a la inversión. Inversión que podría traer el desarrollo en el tema hídrico. Inversión en canon, que debería ser utilizado simplemente para el tema hídrico en la región. Aquí, en el Perú, hay mucho desarrollo minero y no sabemos por qué en nuestra región solamente el gobernador permite la minería ilegal que tanto caos se está trayendo. Bueno, la región Piura está bendecida porque tiene muchos recursos. Por favor. Aporta al Estado. Tenemos un gran ejemplo, tenemos los fosfatos de Bayobar. Esto es un tema de minería y fosfatos de Bayobar a través de fosfibay ejecuta más obras, creo, que la misma municipalidad provincial. Y esto es un gran ejemplo de que la minería sí va de la mano con la agricultura, va de la mano con la pesca, va de la mano con todos los brazos que deben de ejercitarse para poder sacar adelante nuestra región. No sabemos por qué, de verdad, no se permiten que estos nuevos proyectos se den. Ojo, proyectos que se den con la calidad, que se vean, porque ojo, aquí hay declaraciones de impacto ambiental que se tienen que dar. Hay estamentos como el Ministerio del Ambiente, o Sinermin, el Ministerio de Energía y Minas, que tienen que controlar un poco esto. Y el sector salud, es importante también, teniendo en cuenta que la región prácticamente hay varias epidemias y el recurso, el presupuesto y las obras en el sector educación son muy pocas. Así es. Tenemos los hospitales que siguen en el tema de los estudios, no van al tema. Son hospitales abandonados, ¿no? Estamos hablando de Huancabamba, Huarmaca, Ayabaca, Los Algarrobos. Son hospitales que están en etapa simplemente de expediente para ver y hasta ahora nada. Esto debe de agilizarse, porque esto viene de periodos anteriores, ¿no? Es como en el tema del deporte, que hablan del Estadio Miguel Grau. Piura, con todo lo que tiene, con un equipo que está luchando en la Sudamericana, simplemente no tenemos un estadio. Y el estadio también está en estudio, todo está en estudio. Es increíble esto. Muy bien. Nicolás, como te habrás dado cuenta, pues es un rápido análisis, nada más, de dos años esperando que se pueda revertir situaciones adversas, de las muchas que se han dado ya por parte de especialistas, como Contraloría y otros ciudadanos, sociedad civil, que está dando también alertas en todas estas situaciones. Nicolás.